Buenos días a toda mi gente, aquí hoy en el Tecnicentro Rey Jesús, le vamos a demostrar cómo es el nuevo saludo, para que no te contagies del coronavirus. Si tú vas por la calle y ves a un amigo y se la quieres chocar, se la chocas así. Eh, vale. Ahora si quieres darle un abrazo, ¿no? El abrazo, ahí, mantienes el pie ahí. Eh, y de puñito, de puñito, de puñito. Vale. Ese es el nuevo saludo. Mándale ahí un saludo, maestro. Saludos, saludos. Si no quieres contagiarte, ¿cómo tienes que saludar? Salúdelo ahí a mi pana José, como que usted lo encuentra a José. Esa es. Y ahí un abrazo. Esa es. Esa es.